Yo pedí a mi margarita, no me la quisieron dar Se la llegaron sus padres, pa'l otro lado del mar Les pregunté a mis amigos, ellos que saben de amor Que me dieran un consejo, para cortar esa flor El consejo que me dieron, queriéndome consolar Que deje pasar el tiempo, para poderla cortar El tiempo se fue pasando, yo me sentí simulado Cuando yo quise cortarla, otro ya la había cortado Les pregunté yo a las zonas, que han visto mi amor pasar Se la llevaron sus padres, pa'l otro lado del mar Amigos ya me despido, por este triste cantar Que sus padres tan cabrones, no me la quisieron dar Música 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 Música